A plena luz del día, durante un acto de campaña en San Miguel Octocpan y el grito de Morena, Morena, Gisela Gaitán, candidata a la presidencia de Celaya en Guanajuato, avanzaba entre la gente cuando fue víctima de un ataque, lo que provocó que todos huyeran. Así fue su primer y último día como candidata. Berta Gisela Gaitán Gutiérrez nació en 1986 en Celaya, Guanajuato, municipio que quería gobernar. En 2012 se convirtió en abogada al titularse de la carrera de derecho. Más tarde conseguiría la maestría en justicia administrativa. Su carrera política arrancó en el 2013 como subdirectora del área de recepción y seguimiento de quejas en la Contraloría de Celaya. También obtuvo cargos en la secretaria del Bienestar y como consejera estatal del partido Morena. Cabe destacar que antes de ser morenista, Gaitán era militante del PRI, partido por el que fue candidata a diputada local del Distrito 16 de Guanajuato. Figuras políticas han lamentado el hecho, al igual que familiares y amigos se despidieron de la candidata a través de redes sociales.